FEMASOMA 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 Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Al precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal Y allí, salvo su arrojo, la vida al pan naciente De medio continente, honor, honor a la Cabral Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Al precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal Y allí, salvo su arrojo, la vida al pan naciente De medio continente, honor, honor a la Cabral